¡Qué sentimiento! ¡Ay, hombre! ¡Rami! Y yo no sé por qué la quiero Y yo no sé por qué la amo Solo sé que cuando con ella sueño Si pudiera olvidarla, la olvidaría Y así mis penas alejaría Porque la quiero, la sueño y la pienso Es un cariño que llevo aquí dentro Es un amor que me está consumiendo Que me domina Y yo me pongo triste Cuando se encuentra lejos Y también sufro mucho Con su silencio Y ella se pone triste Cuando me encuentro lejos Y sé que también sufre con mi silencio Lejos de ti Lejos de ti Nena, no puedo vivir Es un delirio de amor Que me domina Lejos de ti Nena, no puedo vivir Es un delirio de amor Que me domina Que me domina Y yo me domina Y yo me domina Y yo me domina La pasión es exquisita El amor es sin barrera La distancia nos importa Y desespera Cuando intento olvidarla Nunca he podido Nunca he podido Es un misterio Es un delirio Porque la quiero La sueño y la pienso Es un cariño que llevo aquí dentro Es un amor que me está consumiendo Que me domina Y yo me pongo triste Cuando se encuentra lejos Y también sufro mucho Con su silencio Y ella se pone triste Cuando me encuentro lejos Y sé que también sufre Con mi silencio Lejos de ti Nena, no puedo vivir Es un delirio de amor Que me domina Lejos de ti Nena, no puedo vivir Es un delirio de amor Que me domina Lejos de ti Nena, no puedo vivir Es un delirio de amor Que me domina Que me domina Que me domina